Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro, hoy, 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 se llama Moreno, Loira, venga a danzar, futuro, hoy, 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 las manos arriba, cintura sola, dame media vuelta, danza, futuro, no te canses ahora, que yo solo empiezo, mueve la cabeza, danza, futuro, la mano arriba, cintura sola, dame media vuelta, danza, futuro, no te canses ahora, que yo solo empiezo, mueve la cabeza, danza, futuro, Balanza, que es una locura. Morena, que vengan a mi lado. Nadie dipide ofensas a tener nunca. Quiero ver este serum. Balanza, que es una locura. Morena, que vengan a mi lado. Nadie dipide ofensas a tener nunca. O hay, hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro, hoy, 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 ya hairstyle, No lo irás bien para lanzar el futuro Hoy, 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 hoy ¡A los fanatos! Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba ¡A los fanatos!